Mal, muy mal. Contanos Luis, a ver, para que entendamos la crónica, la cronología de los hechos. ¿Cómo ocurrió todo esto? Ustedes salieron desde acá de Totoral con pasajeros. Nos contrataron de donde sacan papas, de ahí pedacitos de flores, para traer 12 personas. Entonces vinimos en tres vehículos. Hablamos, pedimos los permisos, la gente tenía los permisos, nosotros también. Todos bajamos del COE. Cuando salimos, nos escoltaron con la policía desde Santiago hasta Tucumán. Porque el destino final iba a ser, supuestamente, el externo. Después cambiaron que no, que Tucumán, porque Santiago ha entrado en fase 2. Cuando llegamos a Tucumán, nos contactaron con el secretario del ministro de Salud y nos aseguró que dejamos la gente y nos volvíamos. El señor se llama Luis Iván, el secretario del ministro de Salud. Él nos aseguró que dejábamos la gente en la terminal de Tucumán y nos volvíamos. Nos escoltaron hasta la terminal y cuando llegamos y dejamos toda la gente, se bajaron todos, nos incautan a nosotros vehículos, nos secuestran y nos ponen en un hotel en cuarentena, el cual sale 2.000 pesos por día. O sea, es un negocio redondito. Ahora la gente que viene, la incautan y la meten a un hotel, hoteles que han estado cerrados y que ahora es un negocio fabuloso porque tienen más de 100 personas alojadas. Es decir, todo aquel que va a Tucumán, todo aquel que... No te dicen nada, te engañan primero, primero te engañan, no me de qué voy a entrar. A vos te dicen, vení, entrá a Tucumán, cumplí con tu tarea que debe ser en este caso ustedes, llevar gente, dejá gente ahí. Te dicen que está todo bien y cuando vos entrás, te incautan... Te incautan un vehículo y te traen un vehículo asignado, vivimos todos amontonados porque ahí te das cuenta vos que no es que se cuidan del COVID, del coronavirus. Ahí te das cuenta vos que te traen, que te traen como si fuera una bolsa de papas. ¿Cuáles son los...? En el hotel siempre a veces no me tienen la noche. Escuchá, ¿cuáles son los argumentos entonces? La pandemia, pero cuando te trasladan, ¿poco le importa la pandemia? No, 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 para nada, yo le dije al señor que nos traía que usted no tiene miedo de contagiar, porque veníamos todos amontonados. Y dice, no, no, yo me cuido, me contestó, dice. Ahora tenemos que esperar que nos hagan un hisopado, que puede ser hoy, mañana o hasta el quinto día, el hisopado. Después el hisopado es por obligación, el primero de julio cambió acá, el COE de teoría está a los 14 días acá. Yo te repito, nosotros fuimos engañados, estafados, ¿por qué? Porque hasta el secretario, el ministro, Luis Ibáñez, nos dijo que entráramos, que estaba todo programado, nos controlaron y nos patrullaron desde que entramos hasta que salimos, con dos móviles, uno adelante y uno atrás, para dejar la gente y volvernos, que no nos bajáramos a ningún lado. Nos acompañamos a cargar combustible y todo. Es decir... Y después nos volvimos, pero cuando estábamos acá, empieza el protocolo del negocio, que es secuestrar los vehículos, que eso lleva una multa, un costo, por un lado, más el costo del hotel por día, que son 2.000 pesos por día. Así que lo primero que te dicen a vos, bueno, entren tranquilos, nosotros los controlamos, ustedes dejan la gente y pegan la vuelta. Vos para entrar a Tucumán tenías que tener todo en regla. Es decir... Todos los papeles en regla. El problema es que acá es un negocio. Está armado para que vos pagues por... Es un negocio. Es un negocio. Vos tenés que pagar para quedarte en el hotel, pagar la multa del vehículo. Está un negocio. O sea, protocolo cero, porque, como te dije, nos trajeron así, no, así que... Acá el hotel está lleno, está lleno y lleno. Un hotel que ha estado cerrado. Calcula que está en la habitación 303. Imagínate vos la cantidad de gente que hay. Un hotel que se llama Catalina, que está frente al parque, un hotel de cinco estrellas, que ha estado cerrado, y que normalmente valía 4.000, la tarifa ahora vale 2.000, pero está lleno. Está trabajando mejor que en Carlos Parque. Claro, está trabajando mejor que en temporada alta. Luis, ¿cuántos días hace que están en esta situación ustedes? Nosotros llegamos anoche a la 1 de la mañana. Ah, te quedan 14. A veces sí, la chica nos trae el desayuno, nos dijo que vamos a estar 14 días, y otro nos dijo que vamos a estar 5 días. Y la doctora, que supuestamente no va a mandarse en el sopa, nos dijo que hablen con algún político porque entendió la situación. Nos trajimos sopa, nos trajimos cargadores de celular, nos trajimos nada porque, como te dije, nos engañaron. Y nos dijo que entráramos y que salíamos escoltados por la policía y nos trajimos aquí. Se llevaron todos los... No te olvides que esto es un negocio. Se llevaron todos los... ¿Y los tipos que llevaban ustedes, los tucumanos, quedaron ahí...? Los llegaron en un colectivo que deben haber ido anoche más de 40 personas. A Concepción los llegaron. A ellos. Nosotros nos dejaron acá porque nosotros pedimos... Pedimos, hay dos opciones. Una es gratis, que te llevan asignado también en un polideportivo, en unos pabellones como de pucheta de tres camas, con baño compartido. Ese es gratis, lo puedo ir ahí. Y la otra es pagar 2.000 pesos por día y estar en el hotel Catalina. Ah, te dan entonces una opción gratis. Te dicen, che, mirá, acá tenemos la opción gratis. La misma gente que te lleva en el colectivo te dice, que me vayan porque van a estar asignados, tienen un baño para 50 personas. Está descolapsado eso, ¿viste? Así que te tenés que morfar... Es como que ellos mismos te arman el negocio, te dicen, te hacen un cuco de donde te van a llevar y te dicen, yo qué sé, me voy al hotel. Pero... Hay gente que el tipo se va a hacer, nos acompaña al Concepción, a ver toda una cadena de negocios, el que nos trae, el que nos aloja. Ahora nos mandaron un delivery que también está en el negocio, y que él nos va a traer las cosas que necesitemos. Así que vos... Luis, ustedes no pueden asomar la nariz, porque si no te meten en cana, te meten preso. Tenemos en la puerta del dormitorio, de la habitación, una silla puesta, que ahí nos dejan comida y la silla tiene que permanecer ahí, no podemos salir, no sé. Aparece una película esto, ¿no? ¿Y cuándo te hacen el hisopado? Es una película, pero esta película se llamaría El Engaño Perfecto, o El Negocio Perfecto. Imagínate un hotel vacío, que pronto anoche entraron 100 personas. Claro, mucha guita. Multiplicá los 100 por 2.000 pesos. No hay forma, entonces, de dar marcha atrás, tenés que cumplir los 14 días de cuarentena allá. Acá la doctora recién me dijo que el hospital va a mandar a hacer hisopado, y mi gente son 100. Vamos a andar cuando ellos coinciden, puedan y tengan tiempo. Puede ser, ellos tienen desde hoy hasta el día 14 para los 12 días de cuarentena. Hicieron un laburito, una changuita ustedes para hacer la diferencia, y les terminó saliendo más que caro, ¿eh? Contrata a Flores y la esposa nos contrató, ellos habían pedido los permisos de circulación para sus empleados, le habían dado la baja a la AFIP, porque los tienen todos en blanco. Nos contratan, y nos pagan, inclusive, y vinimos con todo eso. Ya habíamos hablado, ellos habían hablado con Iván, ya nos esperaban en el límite de Santiago con los dos móviles, nos escoltaron hasta el límite de Tucumán con los dos móviles, cambiamos de móviles en el límite con Tucumán, nos escoltaron hasta el terminal de Tucumán, y acá en Tucumán es donde hacen negocios. Bien, señores, ahí está. La historia de tres remiseros que por hacer un laburito extra, por hacer un lindo negocio, un viaje largo, terminan en cuarentena en Tucumán. Te mando un abrazo, Luis, muchas gracias. Muchas gracias y disfrutar más. Hasta luego, allí está, señores, la historia de tres remiseros de Totoral. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala pata. Todo aquel que va de afuera hacia Tucumán termina en cuarentena.